Anoche preguntamos si alguien le preguntaría en la conferencia mañanera de hoy al presidente López Obrador sobre el llamado que le hicieron 500 ciudadanos para que se metiera al tema de Baja California, para que declarara rotundamente que se opone a la ampliación del periodo de gobierno del morenista Jaime Bonilla de dos a cinco años. Nada le preguntaron y el presidente no se dio por aludido. Pues bien, hace un par de horas una mayoría de legisladores de Baja California, los mismos que votaron la ampliación hace dos semanas, se reunieron en una sede alterna y validaron hace dos horas la reforma que ampliará de dos a cinco años la gestión del gobernador Bonilla. Así las cosas a estos legisladores les tiene sin cuidado el clamor nacional que les pidió echar atrás eso que parece y huele a trapacería. A ver si mañana sí le preguntan del tema al presidente López Obrador y a ver si dice algo más que lo que ha dicho, que no le gusta esta ampliación, pero que es respetuoso del Congreso de California. Es decir, a ver si ahora sí dice algo. Por lo pronto, la ley Bonilla avanza incontenible.